ahora 829 me gusta mostrar a ver quién me mandaron aparecieron los robots en youtube aparecieron las cosas porno claro que sí tiktok vamos 919 me gusta a ver si se ponen las pilas se van en youtube que los necesito javier gracias mi dedo está reventado claramente vamos más de mil me gusta en texto en texto en texto